Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a SubiJuega. Hoy vamos a ver en este capítulo extra de Gris, el final secreto. Antes que nada, hay dos prerequisitos para conseguirlo. Primero, hay que terminar el juego. Segundo, vamos a tener que conseguir todos los momentos, que son esos objetos ocultos que hay en cada nivel. Seguramente hayan encontrado la mayoría al pasar el juego, y al principio de cada capítulo, de todos modos podemos ver cuáles nos faltan. No voy a mostrar la ubicación de cada uno, porque hay guías súper súper detalladas en internet, y mejor de lo que lo podría explicar yo. Así que, si les faltan algunos, primero busquen eso, y luego van a hacer lo que les voy a mostrar ahora. Como sabrán, cuando terminan el juego, se habilitan una selección de capítulo. Ahí escogen el último capítulo, yo ahora les voy a mostrar cómo, pero bueno, yo ya lo había elegido y dejé en esta parte. Y no vamos a tener que hacer mucho más, no es nada nada complicado. En el menú de pausa, van a capítulos, y eligen este que está acá, el que está la manito. Bueno, comienzan el capítulo, vienen hasta acá, se tiran, y contra la pared, en este agujero que hay, entran, y simplemente cantan acá. Disfruten. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video Bueno, eso fue todo, súper cortito, pero la verdad que vale la pena. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su like, suscribirse, si quieren dejar algún comentario, bienvenido sea. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!